La población estudiantil que acude a nuestro colegio San Ramón es una población que vive en medio de todo lo que tiene que ver con familias desintegradas. Hay familias donde no existe la figura paterna o no existe la materna o no existe ninguna de las dos. Hay algunos niños que tienen muchas debilidades, niños que tienen familia disfuncional el cual carece de apoyo familiar, de ayuda para poder venir al colegio, no tienen los suficientes recursos, necesitan de mucha ayuda, al igual que el colegio que necesita algunas cosas para funcionar mejor. Sin embargo, son niños que tienen mucha ilusión por seguir adelante. Además de eso, nuestros muchachos se ven enfrentados también a todo lo que es pandilla, a todo lo que es drogas, a todo lo que tiene que ver con una pobreza extrema. Y para ellos el colegio se transforma en eso, en un hogar donde pueden también aspirar a algo mejor, a algo que no solamente se vea en su propio barrio, en su misma comunidad, sino algo que les ayude a soñar, a tener esperanza de que se puede ser mejor, de que se puede cambiar, de que no importa el contexto donde se vive, sino el deseo y el empuje de hacer las cosas mejor. Me gusta el liceo, ya que nos ayuda a sacarnos adelante, a ser profesionales, y sacarnos de este barrio, ya que la situación es muy difícil. Estoy agradecida por el liceo, por las cosas que me ha enseñado, he aprendido mucho aquí, me gusta estar aquí, estoy muy contenta de los profesores que tengo. Lo que quiero es salir adelante, tener mi trabajo y ser profesional. Por eso los mercedarios damos nuestra vida en estas realidades, sabiendo que allí están también gente cautiva, aunque no está en prisión, sino gente que en medio de su vivencia social también vive una cautividad.